Top 6 Geraldine Bazin y sus hijas comparten imagen donde se preparan para Halloween. Hola, les comento que a la famosa actriz Geraldine Bazin le gusta pasar los mejores momentos con sus hijas, además que le encanta captar para los recuerdos cada momento, y prueba de ello fue la foto que compartió en sus redes sociales donde aparecen en un cultivo de calabazas con motivo de Halloween, pues la actriz se llevó a sus hijas a Miami. Como muchos saben, Geraldine Bazin cada vez que se va a trabajar fuera del país, de inmediato planea un viaje con sus hijas Elisa y Miranda, pues sabe muy bien que se ausenta demasiado, por lo que el tiempo perdido lo convierte en un viaje de madre e hijas, el cual casi siempre está lleno de sorpresas. En esta ocasión, su destino fue Miami, donde posaron muy felices en un cultivo de calabazas especiales para Halloween. En la foto se puede ver a Geraldine Bazin de lo más guapa con una boina en color negro y una blusa dorada con la que se ve sencilla pero elegante. Además, la actriz aparece muy bien acompañada de sus hijas, quienes lucen muy sonrientes en la instantánea, dejando en claro el gran amor que sienten por su madre, quien les apoda las mosqueteras. Sus fans de inmediato les enviaron mensajes como estos, Bellas las tres, mejores madres que tú no puede haber. Dios resplandezca siempre su rostro sobre ustedes, princesas joyas de Dios. La felicidad completa en una sola foto. Eres una afortunada. ¿Qué amor más grande y sincero puede haber en el mundo que los hijos nos dan? Felicidades, mujer. Con respeto, pero las nenas se parecen mucho al papá. Hermosas como siempre, les escribieron a Geraldine Bazin y a sus hijas. Dicha foto lleva más de 112 mil me gusta e infinidad de comentarios halagadores. Como muchos se han dado cuenta, las hijas de Geraldine Bazin siempre causan la emoción de los fans de su madre, por lo enormes que lucen y el gran parecido que tienen con su padre Gabriel Soto, pues para muchos, las pequeñas tienen rasgos más parecidos al del famoso actor que siempre está al pendiente de ellas. Para quienes no lo sepan, a pesar de que Gabriel Soto se divorció de Geraldine Bazin para comenzar una relación amorosa con Irina Baeva, el actor sigue al pendiente de sus hijas en todo momento e incluso se han ido de vacaciones con él. Pero a algunos fans de Geraldine Bazin no les gusta mucho que las pequeñas estén con el actor. Ahora sus fans esperan que Geraldine Bazin se disfrace de algún personaje seductor este año, pues como muchos saben, la mujer tiene muy bello cuerpo, por lo que cualquier personaje le quedaría de maravilla. Y es que desde hace tiempo, la famosa se ha dedicado al cuidado de su cuerpo. Además, Geraldine Bazin está viviendo una etapa muy diferente. Ella trata de conocer a nuevas personas en su vida. Y hablamos del plan amoroso, pues como muchos saben, la actriz está saliendo con un hombre llamado Luis Murillo, quien por cierto, no es del agrado de Gabriel Soto. Y bien, ¿qué opinas de estas nuevas imágenes de las tres mosqueteras? Por favor, escribe en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!